Vamos a entrevistar a un historiador, un analista político, ¿cierto? Al señor Alberto Lettieri, al cual le doy la bienvenida. Hola Alberto. ¿Cómo estás Horacio? Muy buenas tardes. Bien, realmente te agradezco la posibilidad de entrevistarte porque estamos en un momento tan especial, ¿cierto? Escuchando a los candidatos y dentro de los candidatos los conflictos internos que hay en cada partido. Y realmente queremos objetividad, como vemos nosotros, ¿cierto? Yo digo los ciudadanos comunes, ¿cierto? ¿Cuál es la veracidad de lo que ellos están prometiendo? ¿Y si se va a cristalizar? O después que llegan al poder, ¿cierto? Modifican todo. Así que te escuchamos porque es un momento realmente para nosotros muy, muy especial lo que puede ocurrir en octubre. Sí, la verdad que es un escenario muy complejo, ¿no? Porque, digamos, las visiones que se... o los pronósticos que se hacen aparecen bastante distorsionados. Por ejemplo, tras las PASO se presentó la victoria de Javier Milley como algo contundente, pero cuando uno analiza cuáles fueron los resultados definitivos de las elecciones, se encuentra que en apenas dos puntos y medio están las tres fuerzas que Milley no llegó a los 30 puntos, por ejemplo, tiene 29.8 y Bullrich está en 27.9 y Massa en 27.3. Hay apenas 700.000 votos de diferencia entre Milley y Massa y 200.000 entre Bullrich, va Bullrich, es decir, Bullrich y la reta, la sumatoria. Sí. Y apenas 200.000 entre, juntos por el cambio y el frente de todo. Sin embargo, desde los medios y con hábiles intervenciones mediáticas, se presentó la victoria de Javier Milley como irreversible. Y tanto éxito tuvo esta campaña mediática, desde los primeros días cuando el gobierno parecía que no daba respuesta y se estaba disolviendo juntos por el cambio, que hoy las encuestas que maneja el gobierno es que Milley está ya en alrededor de 39 puntos. Será cierto. Y Massa está un poquito arriba de 33. Bullrich está en una situación de gran complejidad, alrededor de los 20 puntos, perdiendo más de 7 respecto de las PASO. Y existe la alternativa cierta de que en este escenario, si no hay grandes cambios, de que Milley puede llegar a ganar en primera vuelta. Frente a esta situación de la alternativa de esa victoria de primera vuelta, encontramos que hubo, no a través de Milley necesariamente, aunque también, pero sobre todo a través de quienes aparecieron como voceros de Milley, una especie de aplicación del teorema de Baglini, de plantear que bueno, que la dolarización es una reforma de segunda generación y que sería para un segundo mandato, o postergarla del tiempo, que no había que tomar literalmente todas las afirmaciones del candidato y demás. Yo creo que el programa de Milley, digamos, despojado de la dolarización, que sería impracticable, porque en realidad nos llevaría un dólar alrededor de 50 mil pesos e inmediatamente las consecuencias en términos de reacción social nos pondrían al borde de una guerra civil. Y creo que tiene, no Milley en sí, que parece bastante, a ver, inestable emocionalmente, pero tiene un grupo que lo está rodeando que no es precisamente anticasta y que tiene experiencia de gestión, sobre todo en los años del menemismo y demás. Entonces, creo que sí va a haber un ataque muy importante sobre los intereses de las clases medias y esto incluso está planteado por consultoras que nada tienen que ver con Milley, pero que ven que la única alternativa de solución, ya que a los que están más abajo y tienen planes sociales sería imposible recortarlos sin hacer estallar la Argentina, todavía hay en la olla de algunos sectores de la clase media algo de restos para rascar. Y me parece que ahí hay una situación muy preocupante porque en definitiva, digamos, el gran ancla y el gran salvavidas de plomos que tenemos son los condicionamientos del Fondo Monetario. Y creo que en la medida en que no se revea esa negociación, va a resultar muy difícil evitar que se vayan deteriorando todavía más las condiciones de vida de la mayoría. Y me parece que efectivamente, aún con cambio, eventualmente incluso en el caso de cambio del signo político, sería muy difícil evitar la hiperinflación. Yo pienso, y te escucho con atención, ¿cierto? Es un momento muy especial, ¿cierto? Por un lado, como dijiste al inicio, los porcentajes son muy cercanos, ¿cierto? Entre los tres candidatos. Y a veces las estadísticas, el periodismo, lo que fuera, puede inflar a un candidato como lo puede desinflar, ¿correcto? Yo pienso que es un momento complejo y en el que veo más complejo es al candidato Maza por la situación que estamos viviendo, ¿correcto? Y a veces me pregunto si no hubiera sido válido que dejase él la posición de ministro, ¿correcto? Porque hoy, básicamente, es el que está conduciendo el país de una manera u otra, ¿correcto? Y apuntando. Por eso a veces me preguntan a mí quién pensaría yo que puede ser el próximo presidente. Y es una incógnita. Es una incógnita porque las medidas que se están tomando hoy a veces son positivas para un sector y no positivas para otro. Básicamente me refiero, ¿cierto? Esa suma fija a los trabajadores, ¿correcto? A veces uno empieza a escuchar a las distintas cámaras que no están de acuerdo. Y ahora ya salió el decreto donde tienen que aceptarlo, donde también hay medidas, ¿cierto? Punitorias para aquellos que no lo cumplen. O sea que vivimos siempre incertidumbre. Y nosotros lo que queremos es que haya una política de Estado a largo plazo, independientemente del maquillaje, digamos, político, porque hoy básicamente nosotros votamos a las personas y no a las plataformas. Yo me recuerdo, no sé, hace 50, 60 años, uno que estudiaba las plataformas de los distintos partidos, también se podía equivocar, ¿no? No sé cuál es tu reflexión, Alberto. Mira, Horacio, aquí tenemos algo bastante claro, que es el hecho de que desde el día en que Carlos Meren dijo que si él hubiera dicho lo que iba a hacer no lo votaba nadie y terminó siendo reelecto, quedó claro que en realidad la sociedad está bastante poco dispuesta a hacer cumplir esas plataformas. Y yo creo que coincido con vos, en realidad la situación de Masa es ambigua porque es muy difícil sostener en una situación económica y financiera estas características una candidatura presidencial. Pero diciendo respecto de que tendría que haber abandonado el ministerio, porque en realidad la llegada de Masa, recordemos lo que dijo Ferrares y la Roque, varios ministros del entorno de Alberto y demás, que era que si Masa no se hacía cargo en aquel momento del ministerio, se iba a tener que ir al helicóptero. Y yo creo que el problema es, supongamos que no fuera Masa el ministro para volcarse exclusivamente a la campaña presidencial, como le aconsejó Lula hace un par de días. Y bueno, si Masa no fuera el ministro, yo dure que el gobierno pudiera seguir funcionando. Y no solo eso, me parece que lo que fue un poco toda la oleada inflacionaria y de incremento de las cotizaciones de los dólares alternativos, hubiera tenido una dimensión que difícilmente podría haber permitido mantenerla en la continuidad de este gobierno hasta el fin de su término. Creo que Masa está en ese problema de que no puede salir del gobierno para que el gobierno no se caiga, pero difícilmente resulta, le complica de una manera muy marcada, muy sustancial, sus posibilidades como candidato. Creo también en lo que vos decís de la suma fija y la serie de medidas que se tomaron. Yo no sé, creo que son señales más que respecto de lo presente, respecto de, digamos, dar alguna indicación de por dónde querría avanzar en caso de llegar a la gestión, porque en realidad esos aumentos llegan a un sector muy acotado, encuentran resistencia en los empresarios, en los gobernadores, en los intendentes y demás, y además en la medida en que se apliquen inmediatamente van a ir a parar los precios, razón por la cual, digamos, lo único que vamos a poder esperar de esto seguramente es que si se sustancian esos pagos, vamos a tener un incremento en los indicadores inflacionarios. Ahora sí, creo que hay un tema que hay varias novedades, como el ingreso de Melconian para tratar de ser el reemplazo de una que no subía, que no sumaba, que no tiene empatía, que está asociada con la casta, que tiene todo lo malo, que representa nada más que una propuesta de orden represivo, pero no una propuesta de cambio a la que aspira la sociedad. De lo de Milley, creo que hay algo que preocupa tal vez, que es el hecho de que quienes lo votaron por bronca en las PASO, ahora la sensación predominante es que se lo vota con esperanza, ¿no? La idea es que queda claro en prácticamente la mayoría de electorados que las cosas como están no pueden seguir. Es una realidad. El punto es para dónde se reconfigura la Argentina y se va a esa Argentina que vos planteabas, que pueda ser previsible, que pueda ser estable, que pueda garantizar un incremento en términos de crecimiento productivo y demás. Claramente ese no es el sentido que le imprime Milley, pero el problema es que Milley es el único que no está asociado a los fracasos de los últimos dos gobiernos y a los fracasos de largos años de administración. Por eso me parece que acá Massa va a tener que direccionar la campaña en otro sentido y creo que se está considerando un poco eso, que es el hecho de tratar de en primer lugar llegar como se puede al balotage y en el balotage creo que hay que jugar fuerte porque efectivamente me parece que hay muchos sectores del radicalismo sectores moderados y demás que podrían respaldarlo. El punto es que encuentra no solo limitaciones marcadas de lo que tiene que ver con los condicionamientos económicos y financieros sino que también tiene otro problema y es que no lo está acompañando ese espacio político. Ahí está el temario ¿cierto? Porque uno empieza a ver las internas en el caso de Milley no porque es uno solo pero tanto junto para el cambio como en el el peronismo kirchnerismo ¿cierto? También hay y yo pienso que él mismo se debe sentir un poco sin respaldo por las medidas que toma ¿no? Y otro tema que me preocupa mucho es que ninguno de los tres candidatos hablan del futuro de los jubilados con esta inflación que realmente es tremenda y por ejemplo yo a veces escucho y digo ¿cómo es posible que decimos que hay que lograr 250.000 pesos para subsistir ¿correcto? Y un jubilado hoy con todo este temario de los bonos que va a recibir en el mes de septiembre con el incremento por la la movilidad no va a llegar casi al 50% yo pienso que ahí ninguno se quiere comprometer como dijo el presidente actual ¿no? en su campaña de abrir la ladera tenerla llena todo un temario y ya realmente uno se pone en incrédulo o sea que vivimos incertidumbres Alberto Mira a ver primero respecto a lo que vos decías mi ley yo creo que no es uno creo que son dos es decir una cosa es mi ley y otra cosa es la vicepresidenta la candidata vicepresidenta hay dos sectores que han establecido una alianza pero que no son lo mismo y ante el anuncio o el pronóstico mayoritario de que mi ley va a empezar a gestionar con sus políticas y va a durar tres meses si mi ley dura tres meses la presidenta va a ser otra y va a ser una presidenta a la cual se le van a encargar ya desde el principio de áreas de gestión y sobre todo la intervención de las fuerzas de seguridad en el tema de garantizar el orden interno algo que está prohibido por la constitución y aquí sabemos y de hecho ha habido muchísimas conversaciones entre el entorno de mi ley y los gobernadores que a ver astuntamente para sus propios intereses adelantaron las elecciones para brindar sus provincias en muchos casos lo consiguió bueno una parte de ellos y que ahora como siempre van a negociar con el mejor postular por eso se dan estos resultados como en Tucumán y en otras provincias de uno y otro signo político donde después de haber ganado con claridad las elecciones provinciales en esas mismas provincias de una y otra coalición terminó imponiéndose miles entonces los gobernadores saben que tienen que llevarse el bien con el presidente de turno porque de hecho se les indicó eso desde el espacio de mil y bueno acuérdense cuando seamos gobierno a los que van a tener que pedirle dinero es a nosotros también mi ley había anunciado como para disciplinarlos el fin de la coparticipación razón por la cual yo creo que a ver en la medida en que no haya digamos una actitud más enérgica o se los consiga disciplinar para garantizar el voto vamos a terminar en un escenario donde para la segunda vuelta el frente de todos en lugar de tener que cuidarle el voto a mi ley como dice perdón Unión por la Patria en lugar de tener que cuidarle el voto a mi ley va a tener que salir a cuidarle el voto a Patricia Bullrich para que mi ley no absorba los sufragios de una coalición que está totalmente desprestigiada devaluada y demás y termine llegando a los 45 puntos me parece que ese es un un tema complejo y creo que también habría que preguntarse no solo por la conducta de los gobernadores sino donde está el cristianismo bueno yo pienso que ahora está un poco apagado en los últimos minutos y medio que nos queda ¿cuál es tu opinión sobre el BRICS? con esto que la Argentina si, si, si los BRICS son una oportunidad excepcional para la Argentina prácticamente tienen la mitad de la población mundial hay países de distintos signos políticos incluso algunos países que forman parte de la comunidad británica de naciones razón por la cual como el caso de Sudáfrica el caso de la India y demás acá no hay tema de sudaje de comunismo en absoluto es más durante toda la gestión de Cambiemos de Mauricio Macri se hizo lo imposible por acercarse a la órbita de los BRICS y recordemos que quien fue un poco el zar de el comercio con la China fue Franco Macri entonces acá hay un discurso que intenta en el caso de Milley yo no dudo que busque un alineamiento directo con los Estados Unidos e Israel razón por la cual pueda en principio plantear desechar esto pero la mayoría de los empresarios de la Argentina de los grandes empresarios mantienen negocios con activos con esos países sobre todo con la China y van a impedir que fracase o que se dé un paso atrás y para el caso de los empresarios que están en la órbita de Juntos por el Cambio o de Unión por la Patria naturalmente es una posibilidad excepcional por eso creo que son todos juegos de artificio en la campaña pero que ninguno seriamente plantea en salirse rápidamente de eso el otro día me preguntaban ya que los candidatos no quieren que ingresemos al BRIC esos mismos países están dentro de las Naciones Unidas ¿cierto? están en las Naciones Unidas además son países con los que se negocia cotidianamente así que de hecho me parece que entre estas falacias entre estas pavadas que dijo Milley por ejemplo que salió a contestar el presidente de Perú asociándolo con Hitler y demás trata de de radicalizar su posición dar señales extremas pero pero la práctica no me parece que que eso se concrete en unas decisiones concretas del próximo gobierno sea cual fuera estoy de acuerdo Alberto te agradezco mucho como siempre realmente tu reflexión para que realmente a veces uno quiere escuchar nuevas voces ¿cierto? para que nos ilustre y nos equivoquemos menos cuando tengamos que depositar nuestro voto muchas gracias bueno realmente hemos escuchado la reflexión de Alberto Littieri hemos escuchado también la opinión del presidente de la Cámara Argentina de Comercio y esto vamos a llevarlo para no estar en los extremos de la Cámara Argentina